Nuevas herramientas de inteligencia artificial completamente gratis. Imagen, video, generación de imágenes en tiempo real, quitar fondos, quitar objetos... Estas herramientas lo hacen todo. Muchas de estas herramientas están en constante mejora y otras, desafortunadamente, se vuelven de pago. Yo te recomiendo que te guardes este video o que te guardes en favoritos en tu navegador estas herramientas y las vayas probando con calma. Los enlaces están en la descripción del video. Si te suscribes al canal, vas a poder ver las últimas herramientas y mejoras de inteligencia artificial. Yo soy Juan y esto es Acrítico Abstracto. Comenzamos. Muy bien amigos, esta herramienta se llama ClipDrop y es de Stability AI de los creadores de Stable Diffusion. Tienes todas estas herramientas. Si te vas a los planes, verás que en el plan gratuito todas las que no están tachadas puedes utilizarlas y date cuenta que son un montón. Y aquí vamos a usar, por ejemplo, quitar el fondo. Vamos a subir una imagen. Por ejemplo, tenemos una foto de nuestra inteligencia artificial. Vamos a darle que nos quite el fondo y a ver qué sucede. Fíjate que en segundos te quita el fondo y puedes descargártela para ponerle el fondo que tú quieras. Por ejemplo, esta función de Relight, fíjate cómo hay varias luces y tú puedes iluminar varias partes. Fíjate cómo se ilumina este foco. Fíjate aquí cómo puedes iluminar estas zonas. Puedes agregar incluso otra luz para hacer escenas cinemáticas y tienes un montón de setups establecidos básicamente para crear la iluminación perfecta. Puedes agregar una tercera luz y decirle cómo quieres que esta luz interactúe. Le puedes dar más poder, menos poder. Puedes hacer que su radio sea mayor o menor. La distancia. Y vamos a descargarla. Y bueno, amigo, te invito a que entres a esta página y veas todas y cada una de sus herramientas. No las vamos a ver todas en este video, pero una de las más increíbles es Stable Diffusion XL Turbo. Según vas escribiendo, se va creando imagen. Esta página se llama Magic Studio y es una de las mejores para quitar objetos. Es muy fácil. Solo tienes que cargar una imagen y con el pincel quitar esta luna que no nos gusta y borrarla. Y así de sencillo se quitó. Fíjate cómo la tienes. Y ahora no la tienes, amigo. Por ejemplo, tenemos dos personas, pero una ya no nos cayó bien, así que la vamos a eliminar. Tienes un amigo y sacaste una super foto, pero ya no te cae tan bien este amigo, pues subes la foto aquí y vamos a eliminar completamente un objeto, una persona, lo que tú quieras. Vamos a darle borrar. Y en segundos nos quitó la imagen. Tenemos aquí y ahora ya no la tenemos. Tenemos esta imagen, pero no queremos que se vea que nos estamos tomando este refresquito, así que, ¿por qué no? Vamos a quitar este refresquito de la imagen. ¡Perfecto! ¡Chico sano! Oye, todo muy bien, pero estos dinosaurios, ¿qué onda? No me gustan nada. Vamos a quitarlos. Y como por arte de magia, esos dinosaurios ya no están en la foto. Tenemos ese amigo incómodo que nos arruina la foto y lo vamos a quitar. ¡Desapareció por completo! Herramienta muy sencilla para animar tus fotos. Subes una foto. Aquí tenemos la foto de nuestra inteligencia artificial favorita. Y fíjate qué movimiento puedes hacer que se mueva de un lado para otro en círculos. de arriba para abajo o en perspectiva. Puedes ver cuánto quieres que se mueva, que se mueva poco, la velocidad y el enfoque. Y fíjate los detalles en los que se le mueven los pelos de un lado a otro. Es una manera divertida de animar tus fotos muy, muy fácil. Y aunque tienes 300 créditos, realmente puedes descargártela completamente gratis con una calidad bastante aceptable. Bienvenidos a la página Pika Art de Pika Labs. Una de las páginas más potentes para generar video. Es muy, muy sencilla de usar. Tienes que poner un prompt aquí. Puedes subir una imagen o video como base y los resultados son videos de muy pocos segundos pero poco a poco las imágenes son más consistentes, más realistas y el movimiento tiene más sentido. Bueno, ahora vamos a subir la imagen de un tigre y vamos a poner un prompt. Vamos a darle generar y vamos a esperar a que nos genere un video de nuestro tigrecito. Y aquí tenemos el video de nuestro tigrecito. Al final le pedimos agua tranquila, cascada fluyendo, el tigre en calma y nos lo hizo a la perfección. Evidentemente tiene mucho margen de mejora. Nosotros estamos con el plan gratuito. Te dan 30 créditos. nos acabamos de fundir 10 haciendo el tigrecito y estos son los planes de pago. El gratuito te dan 30 créditos al mes, es decir, puedes hacer 3 videos al mes y los de pago evidentemente tienes muchísimo más. Muy bien amigos y hablando de tigres vamos a ir a la página de Tensor Art que ya la conoces y si no la conoces es porque no estás suscrito. así que ¿qué estás esperando? Y nos vamos a ir aquí y en la opción increíble de Real Time Generate y cuando llegas aquí se genera un prompt pero vamos a poner el prompt de nuestro tigre y fíjate cómo se va generando Ultra High Definition 4K colores vivos cinemático composición perfecta comic book aquí podemos poner estilo fantástico este no está nada mal amigos podemos poner origami a ver qué hace vamos a poner aquí Oil Paint Full Moon Night a ver si nos la pone de noche y lo interesante de esto amigo es que cada vez que ponemos un prompt diferente se genera una imagen que se va guardando esta me encantó esta también me gustó muchísimo esta con dos tigres estuvo simpática esta no estaba mal esta también está muy muy bien amigos y según vas moviendo la imagen vas viendo el prompt que habías puesto aquí puedes salvar el trabajo o simplemente salvas la imagen además de Real Time Generation está Abstract Prompts en el cual tú subes una foto vamos a subir nuestro tigrecito y automáticamente la inteligencia artificial nos genera un prompt Blue Eyes efectivamente un fondo simple también fondo blanco también cuerpo entero también agua capta el agua árbol capta criatura Pokémon es un tigre no hay humanos lo capta animal ah sí capta animal planta animal focus vamos a crear algo con este dibujo vamos a quitar estos Lora y vamos a meterle un Lora del tigre por supuesto y vamos a generar y así pasamos amigos de esta imagen a esta imagen sin escribir absolutamente ningún prompt solamente dando dos clics al ratón si te gustó este video no olvides suscribirte al canal y nos vemos muy pronto ven a pintar ven a crear en mi canal ricostractor el arte divertido sin final déjate llevar serás parte de este cuento